Buenas noches, estamos en Colectividades 2022 en la parte de gastronomía del Rincón Musiano. Encontramos con el rey de la paella, el mejor señor Maxi, el señor de la paella. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y tanto tiempo sin vernos, una alegría y un placer de verlo de nuevo. Después de dos años de... Después de dos años largos, casi tres, sin vernos. Serían tres. Sí, tres años, tres años sin colectividades, tres años desde encierro. Se hicieron dos años cada uno en su delegación, en su casa, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Esto es otra cosa. Se trabaja, pero se disfruta. El calor humano, todo es distinto. Sí, claro, se ve. Acá yo me veo gente que hace 30 años que lo estoy viendo. Que eran chiquititos, son grandes, los chicos. Y dice, ¿se acuerda de mí? Uno dice que sí, pero... No, pero a mí se decimos que sí. Claro, pero pasaron tantos los años que ya uno no los reconoce. Uno está igual, pero los demás no... No, yo tampoco estoy igual. Cuéntame, Maxi, ¿cómo lo ve este año? ¿Han cambiado el orden de la... Sí, algunos sí. Los estanques que estaban sobre el río los cambiaron. Por ahí que hay peligros de derrumbe. Entonces los reacomodaron en otros lugares. Pero nosotros seguimos estando siempre en el mismo lugar desde hace varios años. ¿Cómo están las ventas? Las ventas estaban muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Y el fuerte nuestro es la paella y las ramas. Y el chorizo colorado. Me cuentan cómo están las paellas, cómo hace la paella tan rica que todo el mundo quiere venir para acá. Las paellas llevan su trabajo, su tiempo. Por un lado hay que hacer la salsa, que se hace con el tomate, el pimiento y cebolla y ajo. Y después por otro lado hay que hervir los tentáculos, la aleta, los tubos. Y después se junta y el problema es condimentarlo. Claro. ¿Ahí está el secreto de todo? Ahí está el sabor. Porque la paella la puede hacer cualquiera. Pero dar el sabor es lo más difícil. Yo tantos años, más o menos, me sale el sabor. Y dígame, ¿ya vamos preparando a alguien más para el que lo reemplace alguna vez? Sí, sí hay. Sí, sí hay. La señorita que me ayuda a mí ya sabe cómo se hace todo. ¿Tiene el dios de los secretos? Sí, sí. No, no hay secreto. Entre nosotros no hay. ¿No hay secreto? No, no. El problema es que a nadie le está en el mismo sabor. Claro, el saborcito ese que tiene, ese gustito. Inclusive a mí me sale de una paella a la otra con un sabor distinto, más rico, más fuerte. Yo no sé por qué pasa eso. ¿Será porque no nos pesamos o nos ponemos todo a ojo? Claro, todo. Todo como venga. Buenísimo. No se hace así antes. Sí, sí, todo ojo. Sí. Sin medidas. Sí. Como salga. Como salga. Y sale rico. Porque lo vamos probando. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Acá estamos mirando cómo están vendiendo las paellas. Esta es la que va a seguir haciendo las paellas más adelante. El reemplazo de Maxi con Maxi se nos cubila. Pero falta mucho tiempo para que Maxi se cubila. No, ya. Me parece que queda poco. ¿Eh? No, falta mucho. Tenemos mucha rosca. Listo. Muchísimas gracias. Seguimos recorriendo el stand de astronomía del Rincón Murciano. Gran desventa de paella, de rabas, el chorizo murciano. La verdad. Mirá, Irene, a lo que a vos te gusta. Mirá. ¡Ay, qué rico! Muchísimas gracias. ¡Ay, se me va el mejillón y se me va la paella! Bueno. Desde acá, desde el Rincón Murciano, Inés Smith. Y en cámara, Gabriel Gómez Fiori. Muchísimas gracias a todos. Oh, mirá. Está haciendo el... ¿Cómo así? ¿El chorizo?